43 parando, 34 Motabano Inerconte Si Si, va a pedir un entero ¿Cuánto lo maté? 26 en pelo Ah si Partido 46 Gracias No te preocupes No te preocupes Si confío No te preocupes Si no ¿No lo va a correr? Si no lo va a correr Buen parito Vean Gracias A ver si me parece que hay en poste 3 Ahí viene 54 En poste 2 56 4 1,9 con 12 Liberconti Parando 1,15,2 Un montón de